Hola, hola, estimado amigo emprendedor o estimada amiga emprendedora, es un gusto poder saludarte el día de hoy y darte la bienvenida a esta presentación de negocio. Ahora llega el turno de presentarte a nuestra compañía. La idea de crearla nació en el año 2008 de manos del senador Halal Sainz, actual CEO y fundador. La empresa es lanzada en el mundo en el año 2012 y hoy se encuentra activa en más de 120 países. La oficina central se encuentra en la ciudad de Stuttgart, en Alemania, y cuenta con oficinas de soporte en Nueva York, Slovenia, República Checa, Tailandia y España. Pero, ¿quién es Halal Sainz? Desde los años 80, Halal Sainz trabaja de forma independiente en el sector financiero. Después de su formación en la industria de seguros y de bienes raíces, trabajó como proveedor independiente de servicios financieros con varias empresas. A mediados de los años 90, logró con su compañía más de 60 millones de dólares en ventas. A finales del 2008, se unió a una compañía de metales preciosos y en solo 7 meses llegó a ser el número uno para esa compañía. Finalmente, en el año 2015, el gobierno alemán lo nombró senador y asesor financiero internacional. La línea de productos de Karat Bars es bastante amplia, y todos ellos están basados en oro de la más alta calidad. Pero el producto por el cual se destaca la compañía es el Karat Bar Clásico, el cual es una tarjeta de tamaño similar a una tarjeta de crédito, teniendo incrustado en el centro un lingote de oro puro de 24 kilates, 999.9 milésimas de pureza, también llamado oro de inversión, pudiendo ser de 1, 2.5 y 5 gramos. El oro de los Karat Bars es producido por refinerías reconocidas por la LBMA, que es la London Bullion Market Association, y son producidos con un laminado especial. El oro posee una marca forense, lo que le proporciona el estándar de seguridad más alto de todo el mundo. El logo de Karat Bars se encuentra acuñado en la parte trasera de cada lingote de oro para asegurar que no ha sido copiado o falsificado. Además, posee una marca de luz negra para comprobar la autenticidad de los Karat Bars. En la parte trasera se encuentra un holograma de seguridad, lo que hace al Karat Bar confiable y seguro. Después de haber visto todo lo anterior, es momento de explicarte cómo puedes tú beneficiarte con todo esto. El plan de compensación de Karat Bars básicamente se divide en dos partes. El sistema Unilevel, el cual lo van a conformar todas las personas que registres de manera directa a tu negocio y tiene una anchura infinita. Y el sistema Dual, el cual te dará acceso a desarrollar una red de negocio en la que podrás generar comisiones de todo el movimiento de producto que se genere dentro de esta red hasta una profundidad infinita. Las ventajas de tener tu negocio en Karat Bars es que no necesitas invertir en locales, no tendrás gastos fijos mensuales, podrás ir a tu propio ritmo, podrás crear un ingreso extra o dedicarte a tiempo completo al negocio. Podrás trabajar el negocio desde cualquier parte, tanto por internet como fuera de ella. Además, jamás tendrás que comprar productos para revenderlos. Y jamás tendrás que comprar productos cada mes para poder cobrar tus comisiones. Ahora te explicaré un poco más acerca del plan Unilevel, en donde podrás recibir una ganancia que irá del 0.5 al 6% de lo que se haya generado en tu red de afiliados directos. El porcentaje exacto de ganancia se otorga dependiendo el rango que vayas alcanzando dentro de la empresa, el cual está determinado mediante un sistema de puntaje, en donde te será otorgado un punto por cada dos euros que se hayan facturado en tu Unilevel. También se cuenta con las comisiones diferenciales, en donde vas a ganar la diferencia entre tu rango y el rango de cada afiliado de tu equipo. Por ejemplo, supongamos que tienes el rango de Gold Manager, ganando así un 3.5%, y uno de tus afiliados directos es Silver Supervisor, ganando un 1.5%. Como puedes ver, existe una diferencia entre tu rango y el suyo del 2%, y es por eso que tú ganarás ese 2% extra de la red de tu afiliado. Ahora pasaremos al punto más importante del plan de compensación, y me refiero al sistema dual, en donde se encuentran más del 95% de las comisiones que la compañía te puede ofrecer. Este sistema se basa en la creación de dos equipos, uno a tu lado izquierdo y uno al lado derecho, y se activa adquiriendo un paquete de negocio una sola vez en la vida. Con esto te quiero decir que una vez adquirido tu paquete, jamás tendrás que volver a invertir dinero de tu bolsillo para poder tener tu negocio con Carat Bars funcionando de manera correcta. El día que quieras actualizar tu paquete a uno mejor, solo tendrás que pagar la diferencia. Los diferentes paquetes de negocio que Carat Bars pone a tu disposición son El paquete bronce, con un valor de 125 euros o 2.600 pesos mexicanos aproximadamente. Este te paga un 5% de comisión directa y 10 euros de comisión por ciclo. El paquete silver, con un valor de 350 euros o 7.300 pesos mexicanos aproximadamente. Este te paga un 10% de comisión directa y 40 euros de comisión por ciclo. El paquete gold, con un valor de 790 euros o 16.600 pesos mexicanos aproximadamente. Este te paga un 15% de comisión directa y 60 euros por comisión de ciclo. Finalmente, el paquete VIP, con un valor de 2.020 euros o 42.500 pesos mexicanos aproximadamente. Este te paga un 20% de comisión directa y 80 euros de comisión por ciclo. La comisión directa se refiere al porcentaje de dinero que ganarás sobre otro paquete de negocio que sea adquirido por un afiliado directo tuyo. Por ejemplo, si tú activas tu sistema dual adquiriendo un paquete de negocio silver y un afiliado tuyo se activa con un paquete gold, tú ganarás el 10% del valor de ese paquete. Justo aquí es donde se encuentra la verdadera máquina de generar ingresos en Karadvars, las comisiones por ciclos, en donde cobras un ciclo en el momento que tienes 25 units en un equipo y 50 units en loto. Los units son generados por cualquier producto que se ha consumido dentro de tu red de negocio hasta un nivel en infinito. Algunos ejemplos son El paquete VIP genera 100 units El paquete gold 50 units El paquete silver 20 units El paquete bronce 5 units Un karadvar de 1 gramo 1 unit Un karadvar de 2.5 gramos 2 units Y un karadvar de 5 gramos 3 units Para dejar bien claro esto, quiero que centres toda tu atención al siguiente ejemplo. Supongamos que has decidido activar tu sistema dual y has invitado a tus dos primeras personas a formar parte de tu negocio y ellas se activan con su respectivo paquete de negocio Como puedes observar, la generación de units comienza desde ese preciso momento De igual manera, ellas comenzarán a invitar a más personas que se irán activando con sus paquetes de negocio y así sucesivamente. Para ese entonces, en ese ejemplo, del lado derecho ya tendrías acumuladas 155 units y de tu lado izquierdo tendrías 90 units Y debido a que cobras un ciclo en el momento que tienes 25 units en un equipo y 50 units en el otro, esto te permitirá cerrar 3 ciclos los cuales te serán pagados dependiendo del paquete de negocio que tengas activo. En este ejemplo, si eres bronce, ganarías 30 euros. Si eres silver, 120 euros. Si eres gold, 180 euros. Y si eres VIP, 240 euros. Otra de las grandes ventajas de tener tu sistema dual activo es poder beneficiarte del derrame de la red en donde recibe las units toda la línea ascendente que tiene su sistema dual activo desde el punto en que se hayan generado. Para poder entender esto, lo haremos mediante un sencillo ejemplo en el cual te encuentras tú y la persona que te ha invitado al negocio. Al igual que en el ejemplo anterior, comenzarás activándote con tu paquete de negocio y desarrollando así tu red. Justo aquí, en tu equipo izquierdo, este miembro de tu red se activa con un paquete de negocio gold, generando así 50 units. Y debido al derrame de la red, esas 50 units no solo las recibirá la persona que lo ha afiliado de manera directa al negocio, sino también las recibirá toda la línea ascendente que tenga su sistema dual activo. En el otro equipo, este afiliado ha decidido activarse con un paquete VIP, generando 100 units, en donde de igual manera serán recibidas por toda la línea ascendente que tenga su sistema dual activo. De esta manera, gracias al derrame de la red, todos los miembros de tu equipo que tienen su sistema dual activo pueden beneficiarse de las units que se generen y de esta manera continuar cobrando comisiones por ciclos. Incluso la persona que te invitó al negocio también recibirá las units. Esto es un verdadero trabajo en equipo. Ahora bien, si te has preguntado en qué momento tendrás en tu poder el producto por el cual estamos aquí, déjame decirte que Carat Bars tiene un sistema de autoahorro, el cual te permitirá recibir pagos en dinero para el día de hoy y también en oro permitiéndote formar un patrimonio en el mejor activo del mundo para el día de mañana. Aquí, cuando tengas un pago pendiente por más de 200 euros dará lugar al ahorro automático de un gramo de oro. Un pago pendiente por más de 1000 euros dará lugar al ahorro automático de dos gramos de oro. Un pago pendiente por más de 2500 euros dará lugar al ahorro automático de tres gramos de oro. Y un pago pendiente por más de 4000 euros dará lugar al ahorro automático de cuatro gramos de oro. No podían quedar fuera los incentivos a largo plazo, los cuales irán desde un hermoso maletín de cuero hasta una casa de lujo en cualquier lugar del mundo que tú quieras. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo y cuándo cobramos? Cuando ganas tus primeros 20 euros de comisión, Carat Bars International solicita una tarjeta MasterCard a tu nombre. El sistema Unilevel se paga una vez al mes y el sistema dual se paga todos los días viernes en caso de que tengamos comisiones. Tus ganancias estarán en una cuenta segura en Inglaterra y podrás retirarlas desde cualquier cajero automático o pagar con tu tarjeta donde quieras. Finalmente, te menciono la clave para el éxito en este negocio en tres sencillos pasos. Número 1 Crea tu cuenta en Carat Bars International El registro es totalmente gratuito. Esto te permitirá conocer tu oficina virtual y seguir el negocio desde adentro. Número 2 Adquiere un paquete de negocio. Esto se hace directamente desde tu oficina virtual. Número 3 Invita al menos a dos personas a realizar los dos pasos anteriores. Si este negocio representa para ti una oportunidad de mejorar por completo tu vida y la de tu familia tu siguiente paso será registrarte como afiliado de la empresa. Para eso ponte en contacto con la persona que te ha invitado a ver esta presentación de negocio. Me despido de ti. Saludos. Gracias.